Muy bien, muy buenos días mis queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática con un nuevo tema, pero es un tema que ya lo hemos trabajado anteriormente. Ya, muy bien, vamos a empezar con nuestro valor del mes, que es gratitud. Frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Nuestra confesión del mes, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Muy bien, 1 Corintios 15, 57. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema, que es la sustracción con reagrupación. Bueno, yo te voy a pedir que tú traigas tu materia concreta, que es tu base 10, para poder realizarlo de manera divertida, jugando. Vamos a hacer estas sustracciones, ¿ya? ¿Qué son las sustracciones? Son restas, ¿ya? Son restas. Ya, pero lo vamos a realizar de manera, de manera como que estuvieses jugando, ¿ya? Entonces vamos a hacer. Empecemos. Para ello vamos a ver los ejercicios que están en tu texto, ahí está tu texto, en la página 59. Rápidamente abre la página 59, vamos a resolver algunos ejercicios de ahí, ¿ya? Muy bien, ya se abierta tu librito, ¿no? La página 59. Ya vamos a resolver la 59, la 60 y probablemente de repente la 61, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces con nuestro primer ejercicio, dice, resta 48 de 184. Entonces vamos a colocar nuestro tablero de valor posicional, vamos a colocar nuestra restita, 184, vamos a restar 48, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a representar con nuestro material concreto, ¿ya? Mira aquí, ¿cuántas centenas tienes? Uno. Entonces colócale uno. Bueno, ¿recuerdas en el video anterior que te dije que colocaras de manera ordenada? Sí, porque si tú lo tienes todo desordenado, no vas a poder trabajar bien, entonces siempre trabaja de manera ordenada, ¿ya? Muy bien, vemos, hemos puesto una centena. Ahora vamos a colocar, ¿cuántas decenas dice? Ocho, entonces coloquemos ocho decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya, entonces colocado ocho decenas. Seguidamente vamos a colocar... ¿Cuántas unidades me pide? Cuatro mis, entonces ponemos cuatro unidades. Uno, dos, tres, cuatro unidades. ¿Ya? Bueno, disculpen. Ahora vamos a quitarle, dice, a las unidades, ¿cuánto? Ocho. Entonces, ¿podemos quitarle ocho? No, mis, no podemos. Entonces, vamos a prestarnos de la decena. Vamos a reagrupar, ¿ya? Entonces, ya no vamos a tener una decena, pero vamos a tener más unidades. Hemos reagrupado. ¿Cuántas unidades ahora tenemos? Contemos. Acá tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Entonces, tenemos catorce unidades. ¿A esas catorce unidades le podrás quitar ahora sí ocho? Sí. A ver, vamos a quitar, ¿ya? Pero, no te olvides que este ocho ya no es ocho, es siete, ¿ya? Entonces, vamos a quitarle ocho a estas catorce unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya hemos quitado ocho. ¿Cuántos te ha quedado? A ver, tú cuenta con tu material concreto. ¿Cuántos te ha quedado? Ah, mis, me ha quedado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, catorce unidades. Te quitamos ocho, nos va a quedar seis. Entonces, pones seis. Ahora vamos a la decena. Tenías siete decenas. Ya no serán ocho, recuerda que te ha prestado la unidad. Ahora tenemos siete. Siete. Acá están tus decenas. Siete. Dice que le quites cuatro. Quítale cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hemos quitado cuatro decenas. ¿Cuántas no más ves? Mire, yo veo cuántas. Una, dos, tres. Yo veo tres. Tú también debes de ver tres. Entonces, es tres en la decena, ¿ya? Ahora dice, a las centenas tienes uno. Quítale. ¿Cuánto le vas a quitar? Nada. Entonces, te va a quedar, sigue una centena. Muy bien. Entonces, tu resta es ciento treinta y seis. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. Que es el ejercicio número dos. Te dice, resta veintisiete de doscientos treinta y tres. Igualmente, vamos a colocar nuestro tablero de valor posicional. ¿Ya? Yo supongo que el anterior ejercicio ya estás terminándolo. Y vamos a hacer la siguiente, ¿ya? Termina tu anterior ejercicio. Pone stop si deseas. Vamos con la siguiente, ¿ya? Empezamos. Vamos a colocar nuestros números, doscientos treinta y tres. Dice que le vamos a quitar veintisiete. Recuerda que siempre el número más grande tiene que ir arriba en una resta. ¿Ya? Entonces, vamos a representar con nuestro material concreto. ¿Cuántas centenas? Dos. Entonces, uno, dos. ¿Cuántas decenas? Tres. Tres decenas. Debe estar así, con tu material concreto. ¿Cuántas unidades? Tres también mismo. Muy bien. Tres unidades. Ahora sí, vamos a empezar nuestra resta. A tres le podrás quitar siete. Tres le podrás quitar siete. No. Entonces, también vamos a reagrupar. Vamos a quitar una decena y se va a ir al lugar de las unidades. Ahora, ¿cuántos tenemos? Trece. Entonces, tenemos trece en las unidades. Ahora sí podemos quitar siete, ¿cierto? Entonces, vamos a quitar siete. ¿Ya? Sin antes, no. Te olvides que el tres ya no va a ser tres, va a ser dos. Entonces, vamos a quitar siete unidades. Quitemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hemos quitado siete. ¿Cuántos te ha quedado? A ver, quita siete. ¿Cuántos te ha quedado? Seis. Excelente. Te ha quedado seis. ¿Ya? Ahora vamos a la decena. Tienes dos decenas. Le vas a quitar dos. Quítale dos. Pin, pin. Se fueron dos. ¿Cuántos te queda? ¡Ah! No te queda ninguno. Entonces, es cero. Muy bien. Ahora vamos a las centenas. ¿Tienes dos centenas? ¿Cuántos le vas a quitar? Ninguno. Muy bien. Ponle dos. ¿Ya? Así de esa manera tú vas a hacer tus restas de manera concreta y vas a representar en tu tablero de valor posicional. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿ya? El ejercicio número tres. Vamos con él. Te voy a dar un tiempo para que copies. Puedes poner stop. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice resta 108 de 375. Entonces, vamos a restar también. Vamos a ubicar en nuestro tablero de valor posicional los números que te están pidiendo que restes. que es 375, le vas a quitar 108. ¿Ya? Como son números grandes, entonces vamos a hacer con su material concreto. ¿Cuántas centenas te pide? Tres. Entonces, vamos a poner tres centenas. Uno, dos, tres centenas. ¿Cuántas decenas? Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pon también siete decenas. ¿Ya? Siete decenas con tu material concreto. ¿Ya, mis? Ahora pongamos cinco unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades. ¿Ya, mis? Entonces, vamos a restar, ¿ya? A cinco unidades, ¿tú le puedes quitar ocho? ¡No! No vas a hacer esto, ¿ah? Al ocho lo vas a subir y al cinco lo vas a bajar. No, no, no. ¿Ya? Siempre tienes que mirar al de arriba la unidad. Cinco. ¿Le puedo quitar ocho? No puedo, no puedo, entonces voy a reagrupar. ¿Ya? Vamos a pedir una decena y lo vamos a llevar al lado de las unidades. Ahora vas a tener ¿cuántos? ¿Cuántos? ¡Quince! Vas a tener quince unidades. Ahora sí puedes quitarle ocho. ¿Correcto? Ahora sí puedes quitarle ocho. Sí, mis, sí puedo quitarle. Entonces, como le ha dado una decena a las unidades, te va a quedar ahora seis. ¿Ya? Nunca te olvides, te va a quedar seis. Porque si tú te quedas con siete, te vas a equivocar. Entonces, quitemos a las quince unidades ocho. Vamos a quitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya quité ocho. Muy bien. ¿Cuántos te ha quedado? ¿Cuántas unidades? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Mis! Me ha quedado siete unidades. Entonces, pones siete en las unidades. Ahora vamos a ir a la decena. Tienes seis decenas. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis decenas. Dice que le quites cero. O sea, no le quites nada. ¿Cuántos te va a quedar? Cero, perdón, seis, mis. Sigue quedándome seis. Muy bien. Ahora la centena, mira. Tienes tres centenas. Aquí también hay tres centenas. Dice que le quites uno. Quítale uno. ¡Ting! Se fue uno. ¿Cuántas te quedan? Ah, mis. Me quedan dos centenas. Entonces, tu resta va a ser doscientos sesenta y siete. ¿Ya? Vamos a hacer la última restita. Te voy a ayudar en esta. Pero esa ya no es el ejercicio cuatro. Está en la página sesenta y uno. La cuatro tú la vas a hacer porque ahí te ha dado con más. ¿Ya? Va a ser la sesenta y uno. Es el ejercicio número de la resta número A. La A. Vamos a hacer la A, ¿ya? Dice resta doscientos sesenta y cinco menos dieciocho. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa resta. Doscientos sesenta y cinco menos dieciocho. Vamos a poner nuestro tablerito. Ahí está tu tablerito. Tu libro no te da, pero tú vas a poner tu tablerito. Entonces, vamos a poner nuestros números. Doscientos sesenta y cinco menos dieciocho. Vamos a representar con nuestro material concreto. ¿Cuántas centenas? Dos centenas. Uno, dos. ¿Cuántas decenas? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis decenas más. ¿Ya? Tú tienes que hacerlo rápido. Por eso es que lo tienes bien ordenadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos con las unidades. ¿Cuántas unidades? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la resta. Dice que a tus unidades le quites ocho. Siempre vas a empezar por las unidades, ya te he dicho. ¿Ya? Le quites ocho. ¿Le puedes quitar ocho? No le puedes quitar ocho. Entonces, vas a reagrupar. Vas a sacar una decena y la vas a llevar al lado de las unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tienes? Excelente, tienes quince. A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. Pues tenemos quince unidades. Ahora sí le podemos quitar ocho. Sí, le podemos quitar ocho. Quitemos ocho entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ya se fueron esos ocho. ¿Cuántos nos ha quedado? Ah, muy bien. Nos ha quedado siete. Ya nos ha quedado siete. Ahora vamos con el lado de las decenas. Recuerda que este seis ya no era seis. ¿Cuánto era? Cinco. Ya no te vas a olvidar. Ya no es seis, es cinco. ¿Recuerdas que le ha dado una decena? Sí. Entonces, ahora estas cinco decenas le vas a quitar uno. Quítale uno. A ver, lo vamos a quitar. A ver, yo también lo voy a quitar. Mira. ¿Cuántas me ha quedado? Ah, mis, me ha quedado cuatro decenas. ¿Ya? Vamos ahora con las centenas. Tengo dos centenas. ¿Le voy a quitar cuántas? Nada. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Dos centenas. Entonces, tu resto de doscientos sesenta y cinco menos dieciocho será doscientos cuarenta y siete. Doscientos cuarenta y siete. Muy bien. Espero que hayas aprendido a restar con tu material concreto. Tú vas a resolver los siguientes ejercicios de la página sesenta y uno utilizando tu material concreto. ¿Ya? Y recuerda que nos falta el ejercicio cuatro. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? No olvides utilizar tu material concreto. Hasta pronto. Chao.